¿Qué tal amigos? Yo soy Manuel Monterrosas, compositor de algunos temas que seguramente han escuchado en voz de Don Vicente Fernández, de Alejandro, su hijo, de Pepe Aguilar, de Luceo. Y hoy me toca presentar con mucho gusto a una gran voz, a Amanecer Cristal, con un tema que se llama Mis Alas, uno de mis temas consentidos. Saludos a todos los amigos de México y Latinoamérica. Quería volar muy alto y me fui dejando todo, mi pueblo tan querido. Me pareció pequeño y fui tras de mis sueños vestido de arrogancia, más bien era ignorancia, muy tarde lo comprendo. Ya me sangré las alas por ir contra corriente, y hoy miro tristemente mi vida maltratada. Los golpes en el alma son los que más me duelen, son todos los recuerdos de gente que yo amaba. No, fue como pensaba vivir aquellos sueños, aquí yo no soy dueño, aquí no valgo nada. Por eso en mi retorno, regreso convencido, que tengo por tesoro mi pueblo tan querido. Quería volar muy alto y me fui dejando todo, mi pueblo tan querido. Me pareció pequeño y fui tras de mis sueños vestido de arrogancia, más bien era ignorancia, muy tarde lo comprendo. Ya me sangré las alas por ir contra corriente, y hoy miro tristemente mi vida maltratada. Los golpes en el alma son los que más me duelen, son todos los recuerdos de gente que yo amaba. No, fue como pensaba vivir aquellos sueños, aquí yo no soy dueño, aquí no valgo nada. Por eso en mi retorno, regreso convencido, que tengo por tesoro mi pueblo tan querido. No, fue como pensaba vivir aquellos, deper No, fue como pensaba vivir aquellos shrine como nací con la otra persona, No, fue como pensaba vivir esos bee games que yo noش Universe, aquí yo no cobro yo no empleo nada.